Hola lectores, bienvenidos a tiempo de lectura, este es su espacio literario y bueno mi nombre es Nolbe, para todas las personas que están llegando al canal les invito a quedarse, si se animan a suscribirse recuerden darle click en la campanita para que estemos más en contacto con frecuencia y bueno la verdad es que estoy grabando este video de manera corrida, he grabado dos anteriormente ya me cansé de estar paradita, debo confesárselos ando descalza, entonces mis pies ya me duele muchísimo pero bueno, hoy les voy a hablar de los libros que me he leído en el mes de julio que bueno, hace tiempo que no les traigo un warm up y pues vamos a aprovechar para hablar de esos libros que me leí durante ese mes que créanme que son bastantitos, son 7 libritos, no esperaba leerme tantos pero así ha sido y bueno el primer librito que me leí es el de Arráncame la vida de la escritora americana Ángeles Mastretta yo tengo esta edición que me hizo el favor de regalarme mi amiga Patty te mando un abrazo Patty el libro lo disfruté mucho y me encantó realmente tenía muchas ganas de leer este libro porque había escuchado muy muy buenos este... críticas iba a decir consejos, nada que ver había escuchado muy buenos comentarios de él esta es una versión Pocket si las versiones Pocket son chiquititas esta es muchísimo más Pocket está chiquitita y bonita, me encanta y es un libro que disfruté mucho me encanta que se desarrolle porque en cierta época de México de México de revolucionario me gustó mucho la temática, el desarrollo de la historia y el final realmente final bastante entrañable un final que te deja uno de la garganta no he visto la película espero verla pronto para comparer porque nosotros lectores siempre pretendemos hacer eso de comparar el libro con la película a muchas personas les cae muy mal y dicen que esos lectores son unos chocantes pero que le vamos a hacer, que le vamos a hacer otro libro que leí es El jardín de las mariposas les dejo la imagen por aquí de este libro ya hay una reseña narrada en el canal es un libro que me gustó muchísimo un libro que es un thriller es un thriller como que entre psicológico tiene como que algo de novela negra por allá me gustó bastante la manera en que se desarrolla sobre todo esa manera esa mente criminal que tenía que era causante de estos actos atroces pero sin embargo la idea que él tenía lo que hacía con sus víctimas se hizo bastante original y bastante siniestro pero sin embargo si me hubiera gustado de que abordara más el porqué de su locura porque creo que es algo muy esencial en novelas de thriller sabe por qué la persona está así trastornada bueno a mí me llama mucho la atención todo eso que tiene que ver con la mente de los psicópatas pero aquí como que te pasa a largo ese tema pero sin embargo es un libro que disfruté mucho me lo leí en Kindle que mi cliente quedó sepultado por ahí porque estaba grabando video y ya choqué todos los libros y después que me lo leí en Kindle lo leí en Kindle porque no me lo podía conseguir físico pero el fin de semana pasado me lo regaló mi amiga Marcia en físico y estoy muy feliz no se las muestro porque está en el librero de abajo de mi casa me da un poquito de florita bajar hacia ahí después me leí Hijos de sangre y hueso de Tommy a de Jamie que bueno este librito acabo de grabar una reseña no sé si va a estar después de este video o antes pero bueno es un libro que me gustó mucho un libro de fantasía de 600 páginas que me leí en 4 días nada más yo me quedé así como que no me la creo o sea en serio no me creía que me haya leído tantas páginas en tan pocos días pero también influyó que me tuve que quedar en casa a cuidar a mi hija porque a mi hija le dio influenza entonces chispales tuvimos que estar encerradas como una semana y pues me acabé el librito muy bueno espero la reseña si no quieres esperar mi reseña y quien sabe de qué trata hay varios videos en youtube que hablan de él pero les recomiendo un handout que hicieron me parece en el canal de Malik y se los dejo por aquí o por allá o conocen el canal de Malik pueden ir a ver el handout en vivo que se hizo acerca de este libro después por parte del club de lectura LTE que es el club al cual pertenezco aquí en Mérida en Yucatán nos leímos La mujer del viajero del tiempo que les dejo la imagen por aquí porque de igual manera está ahí abajito el libro que de igual manera este es un libro de 600 páginas y me lo pude leer ustedes creen o sea me leí casi 1200 páginas de un tiro porque bueno este libro es un libro que es bastante fluido la manera en que está narrado es un libro que me gustó no pensé que me gustara pero sí me gustó me gustaron los personajes cómo se desarrolla la historia bastante fantasiosa la historia hubieron situaciones que sí se me hicieron interesantes en el libro hubieron cosas que no me gustaron tanto pero aún así es un libro que disfruté leyendo o sea yo califico los libros si los disfruto o no leyendo así de fácil no le pongo más pelo al asunto entonces este libro realmente me gustó mucho le di 4 estrellitas sí sí después me leí Saltaré las olas de L.A. Castillo que les dejo la imagen por aquí porque este librito lo presté se lo presté a una amiga del club de lectura entonces es un libro que de igual manera me gustó es una novela romántica y yo lo pedí porque estaba desarrollado en Irlanda y me encantan los paisajes de Irlanda entonces dije voy a leer este libro la cosa es que lo oí realmente lo disfruté mucho 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 de igual manera le di 4 estrellas es un libro que creo que la historia y ciertas cosas que tocan la historia nunca las voy a olvidar me hizo llorar me hizo estremecerme me hizo igual sentir ese flow del amor porque no vamos a decirlo un libro bastante bueno tengo reseña pero está escrita entonces se las dejo por aquí abajito o visiten mis redes sociales por ahí la van a encontrar en mi Instagram y en mi página de Facebook no lo encuentro es un libro Antonio Malpica que me leí después no nos extrañará el sistema es que acabo de grabar este video de mi colección de libros Antonio Malpica está todo tirado pero me leí este librito no nos extrañará el sistema que es un librito muy corto me lo leí un fin de semana es un libro que tenga con un nudo en la garganta al final un libro que te hace reflexionar bastante bueno la verdad a mi me gustó si está un poquito extraño la manera que está agarrado que puede ser que a muchos no les guste pero realmente me ha gustado este libro y lo he disfrutado bastante después me leí este librito de una autora mexicana que se llama Gigi Sánchez y la turbulenta travesía de la lacrán de M.B. Brossom es una autora mexicana este libro me lo acabo de terminar de leer hoy que es el último día de julio entonces es un libro que disfruté bastante pero sin embargo no había caído en la cuenta de que era una trilogía entonces oh por Dios necesito leer la tercera parte pero estuve buscando en línea a ver si lo encontraba para pedirlo y no está se me hace que no lo ha distribuido este en sueno gran travesía porque están reeditados estos libros y los está sacando este sello editorial entonces la verdad es que no lo he visto en las librerías me vi la primera parte que es una anterior a esta que espero comprármelo el fin de semana y ya quiero leer la tercera parte porque si me dejó picada la historia de este chico que realmente es una historia bastante bastante buena déjenme que lea la primera y la tercera parte para que les hable en general de estos libros para no arruinar la situación pero en general este libro lo disfruté bastante que raro de mí que todo disfruto si es que realmente yo les comento que disfruto mucho las lecturas que hago porque las escojo bien yo realmente no soy de la idea de leer libros que me causan una tortura psicológica y mental y que está haciendo corajes simplemente sencillamente si el libro no me gusta lo dejo soy de las personas que no van a leer cosas que no les gusta la verdad no leo por obligación leo por placer de leer sin embargo también creo que soy de las personas que no les gusta destrozar los libros ni buscarle lados tan negativos siempre busco algo rescatable entonces escuchen que digo que todas mis lecturas las he disfrutado es porque realmente las he disfrutado no crean que porque soy una niña que vive en su una niña escuchen eso no crean que es porque soy una señora vamos a irle señora una doñita una ñora que vive en su nube de agodón junto a sus unicornios no es que trato de disfrutar todos los libros que leo esos son los libros que he leído en el mes anterior de julio y si ustedes han leído alguno si quieren que les reseñe alguno en especial díganmelo y pues sus comentarios los espero con mucho gusto en las cajitas de abajo pueden comentarme preguntarme y todo lo que ustedes quieran pero recuerden que sean comentarios bonitos porque comentarios groseros ay que flojera la verdad y pues si eso ha sido todo mi nombre es lolbeck y nos estamos viendo en un próximo video chao chau chau chau